Respecto al dispositivo de botellón, lo que hemos hecho es retomar los refuerzos que se habían venido realizando en las semanas previas a los meses de verano. Es verdad que hemos tenido un verano relativamente tranquilo en la ciudad de Madrid respecto a las situaciones de botellón, con pequeñas aglomeraciones en algunos puntos de la ciudad, pero no grandes aglomeraciones ni grandes problemas como hemos visto en otras ciudades a lo largo de toda España. Y efectivamente en este fin de semana ya sí se ha notado una mayor afluencia de personas en distintas plazas y lugares, sobre todo del centro de la ciudad de Madrid y de algún distrito también del sur de la ciudad. Y lo que hemos hecho, como digo, es retomar ese refuerzo de en torno a 200 agentes que estábamos teniendo todos los fines de semana, además del turno habitual, del dispositivo habitual que está conformado en torno a 200 patrullas. Como digo, se refuerza con todas las unidades que sean necesarias. En la noche de ayer, como digo, se notó una mayor afluencia de personas, incluso hasta altas horas de la madrugada, pero realmente no hubo demasiado problema en los desalojos que hubo que realizar en las plazas, salvo en un punto concreto de la ciudad de Madrid, que fue en la plaza de las Comendadoras, donde sí que hubo alguna incidencia de atentado contra la autoridad de ataque a la Policía Municipal de Madrid, que tuvieron que actuar porque vieron el lanzamiento de algún objeto. Y, por supuesto, yo lo que quiero en ese sentido es lanzar un mensaje muy contundente para decir que, desde luego, no se va a consentir ese tipo de actuaciones, que la Policía Municipal de Madrid va a actuar ante ese tipo de agresividad o de actuaciones de atentado contra la autoridad cuando se produzcan en nuestras calles. Y, bueno, pues que seguiremos reforzando los dispositivos y adaptándolos a las necesidades que puedan surgir en cada momento. En este momento concreto, los mayores problemas o las mayores aglomeraciones se están produciendo en el centro de Madrid, pero posiblemente a lo largo de las próximas semanas, en función también de algún evento universitario, puedan darse en otros puntos de la ciudad y adaptaremos los dispositivos a las necesidades de cada momento.